porque la menor que fue agredida con un machete en la provincia de Chiriquí estaba embarazada. Los detalles en el siguiente informe. El 28 de diciembre de 2023, Alexandra Damaris Bustos, de 15 años, fue brutalmente atacada por su pareja de 19 años, quien le provocó una herida con un machete en la cabeza. A raíz de la agresión, médicos confirmaron que la menor estaba embarazada, pero perdió a la criatura. El terror de esta historia se registró en la comunidad de Finca Corozo, distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, cuando Roger Troche Francechi, de 19 años, pareja de la menor, llegó a la casa de Alexandra y amenazó a la madre. Así lo contó Rigoberto Bustos, padre de la joven agredida. Se metió a la casa buscando el teléfono de la niña, el celular de la niña, y amenazó a la mamá con un machete, con un machete que le agredió a mí, y la mamá con el nerviosismo le entregó el machete del celular. Y ella, mi hija, se fue detrás del teléfono. Y por allá, por el frente de la casa, él agredió, porque mi hija se fue hasta la casa de la bucáceré. Bustos espera que se haga justicia, ya que el hombre, que se encuentra detenido, había agredido a otra persona, también menor de edad, quien llevaba a su pareja en bicicleta, pero las autoridades no hicieron nada. Lo mismo que le hizo a mi hija, se lo hizo a un amigo de mí. Y las autoridades lo dejaron libre, y a raíz de eso, mire lo que pasó. Usted incluso pudo conversar con él, le advirtió que se alejara de su hija. Exactamente. Después que le hizo el daño a aquel muchacho, yo hablé con él de buena manera, se lo dije, que se alejara de mi hija, que no quería problemas con él por eso. Y inclusive lo aconsejé que la edad que él tenía, pues no era para que no hubieran eso, era un muchacho unado, y tenía todo un futuro por delante, y andaba haciendo ese tipo de cosas. La menor se recupera en el hospital, mientras se mantendrá en observación, y hoy puede contar la historia, gracias a que su hermano, que pertenece al Servicio Nacional de Fronteras, logró quitarle el machete a Roger Trosh, y evitar que éste acabara con la vida de Alexandra. Con la colaboración de Miguel Rovira para KW Continente y Next Noticias, José Luis Ríos.